Ah, el video de Richard, vamos a ver el video de Richard para que la gente se le acuerde. Adelante, por favor. Ahí está. ¿Cuánto le gana a Emilia de Arrito? Si no es poema de 15 puntos, yo me retiro de la política. ¡Atención! Y los retos, y venimos, y venimos el unión aquí. Y venimos el unión aquí. Richard dice que si a Emilia no le gana por encima de los 15 puntos, se retira de la política. ¿Sabe por qué? Lo que pasa es que a Emilia dice, es una de la debilidad de Emilia. ¿Cuánto le gana a Emilia de Arrito? Si no es poema de 15 puntos, yo me retiro de la política. Atención, ¿qué pasó en el programa de los sosobrosos? En este programa, se hizo viral, es la aclaración de Richard. Pero imagínense ustedes, esto es la política. Es así. Mira, yo tengo otro tipo hablando sobre eso. ¿Qué te dijo? Yo a Emilia Villalona, atención Villalona, yo le mandé a él, de Delis Erasme. ¿Pero qué te dijo él? No, no, me dice que quiere venir para el programa. Me dice, o quiere llamar. Déjame ver cómo lo hacemos, porque tengo un invitado hoy, Richard. Vamos a ver, ya nosotros subimos tu video en la plataforma. Teneron que es lo mismo. Vamos a ver lo que decía Delis Erasme, que predecía lo que iba a pasar en el PLD. Dame el retorno. El PLD va a preservar el 100% de las sindicaturas que tiene y va a ampliar su cantidad de síndicos. Va a ganar la hija de amable en Higüey, Karina Aristi. Es la síndico de Higüey, va a seguir ahí. No se equivoquen con eso. Compre su potes romo, si usted va a votar por uno de esos que yo le acabo de decir, para que celebre. Compre su potes romo. Uno de los guayados también. Pero, la mano lo dejo ahí. Hay otro guayado. Ya, te comiste el toro, güey. Sí, la red de los guayados tiene mucha gente. Otro que previó algo. Villalón, atento a tu whatsapp. Por favor, flaco. Dile a Villa. Atento a tu whatsapp. Lo subió mi hermano y mi amigo, José Peguero. Donde el señor Martín Esposo le dice a Manuel Jiménez, que fue uno de los ganadores, por encima del 50%, que comience a ayunar. Ustedes saben que la otra vez, hermano Jiménez, que hizo una ayuda en la iglesia y eso. Entonces, él lo invita a ayunar. Vamos a ver otro que se guayó también. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Ya lo tenemos listo? ¿Estamos listos? Lo están descargando. Lo están descargando el video. Entonces, hay muchos memes. Mi día a decir, ya la hora tiene algunos memes de lo que pasó. Llegó mi hermano Jason. Llegó Jason. Así que por eso no puedo recibir la llamada de mi amigo Richard. Mañana, Richard, ya te subimos en Telenove. Esa entrevista tuya está reventada. Tú tienes rating hoy. Tranquilo, 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 que tú estás bien. Entonces, hay muchos memes que me causaron gracias. O sea, que hubieron, y ahorita le pusieron a Néstor, le asignamos uno de los presidentes de Danilo Medina. Pero hay muchos memes que tienen una picardía, tú sabes, de que después de lo que pasó. Pero, flaco, tenemos el otro guay, el otro que se guayó, que fue de Eury Cabral y Martín Esposo. Pues señor, pues uno no puede neto burlarse de nadie. Ay, hombre. Sí, uno no puede burlarse de nadie. Vamos a ver lo que dice el más cristiano. El siervo. Eury Cabral. El siervo. Ay, ay, ay. De esos trece no me hicimos. En Santo Domingo Oeste, Manuel debe ir buscando la iglesia donde va a ser la huelga de hambre. ¿Va a tener que hacer su huelga de hambre otra vez? Tiene que hacer su huelga de hambre, Manuel. Bueno, ya debe empezar a organizar su huelga de hambre. Desde ahora. Que la organice. Yo creo que tanto en el distrito como en Santo Domingo Oeste, en los dos lados, gana el Partido de la Liberación Dominicana. Organice su huelga de hambre. Esta semana que viene es clave, es crucial. ¿Y por qué huelga de hambre? Por lo que hizo la otra vez. ¿La otra vez? Porque va a decir que le hicieron fraude, porque desde ahora están diciendo que están haciendo fraude, por eso. Eso es lo importante del pacto de hambre. No hay fraude que valga. Eso es lo importante del pacto de hambre. El pacto de ahora debe decir. Organice su huelga de hambre. O sea, PRM y PLD deben decir respetamos los resultados, porque ahora no va a haber. ¿Todo te lo saco a yo? Ay, hombre. El siervo. Yo tengo una alegría, como me hubiera sacado un millón. Eury, el siervo. Villalona, ya no te he visto, tiene el tuit de Eury en las elecciones temprano. O día, no sé si fue ahora antes. Es de que el PLD tiene, va a ganar la mayoría de alcaldía. El siervo, el siervo. Ay, hombre. Vamos a ver el siervo. Ponme ahí, ponme esa pena. El siervo, el siervo. Qué dolor. Y cuidado si me amenazan o me dicen algo. Estamos en problemas también. Señores. Yo no hablo loco. Igual vamos a poner los guayados. Vamos a poner los guayados en las redes. Hay un merengue. Hay un guayado. Que se van, que son muy... No, es un merengue. Me tiene ya, tú sabes. No quiero ponerlo por el copyright. Y vale la información que me tocó hoy.